Santomonas orizae pb orizae es una bacteria que causa una serie de plagas de arroz, otras hierbas y juncias. El género santomona, que en su mayoría comprende bacterias filopatógenas, es un miembro de la familia santomonadesae. Entre las santomonadas, santomonas orizae pb orizae causa el tizón bacteriano del arroz, que es una de las enfermedades más importantes del arroz en la mayoría de los países productores. La plaga bacteriana del arroz tiene un alto potencial epidémico y es destructiva para las cultivares de alto rendimiento, tanto en las regiones templadas como tropicales, especialmente en Asia. Su ocurrencia en los años 70 en África y las Américas ha llevado a preocupaciones sobre su transmisión y diseminación. La investigación sobre el tizón bacteriano del arroz comenzó en Japón, tan pronto en 1901, y los esfuerzos se centraron principalmente en estudios ecológicos y control químico. Desde entonces se han logrado avances significativos en la comprensión del tizón bacteriano, a través del análisis de las interacciones entre orizae pb, orizae y arroz a muchos niveles, incluyendo estudios enfocados en la epidemiología, biología de poblaciones, fisiología, biología celular, bioquímica y genética molecular de la interacción del patógeno y del huésped. Es muy notable que el tizón bacteriano se convirtió en el primer caso en el que se completó la secuenciación del genoma, tanto en la planta huésped como en el patógeno. Hay una gama de huéspedes muy grande para el santo mona orizae pb, orizae. Entre las hierbas, los anfitriones incluyen centrus, ciliares, sinodon, dactilon, echinoccia, grusgalli, lercia, elzandra, lercia, orizoides, entre otras. Los síntomas aparecen en las hojas de las plantas jóvenes como rayas, verde pálido o verde grisáceo, empapadas de agua cerca de la punta de la hoja y los márgenes. Estas lesiones se unen y se vuelven de color blanco amarillento, con bordes ondulados. La hoja entera puede eventualmente ser afectada, tornándose blanquicina o grisácea y luego moribunda. La infección sistemática produce el marchitamiento, la desecación de hojas y la muerte, particularmente de plantas jóvenes trasplantadas. En la planta más vieja, las hojas se vuelven amarillas y luego mueren. En sus etapas avanzadas, la enfermedad es muy difícil de distinguir de la plaga de la hoja, causada por santo mona orizae pb orizae. Por los márgenes de lesión, son ondulados en lugar de lineales, como para los primeros. El daño se asocia a menudo con los rodillos de hoja del epidóptero. Las plantas de arroz se infectan con santo mona orizae a través de semillas de arroz, tallos y raíces que quedan atrás en la cosecha, así como en fritiones alternativos de maleza. Santo mona orizae es en décima en Japón, pero también se puede encontrar en todos los países productores de arroz tropical de Asia. En los trópicos de patógenos tiene el mayor nivel de incidencia durante la estación de lluvia, cuando la lluvia y el viento hieren cultivo. La lluvia y el peti-waiter infectados son los dispersores principales de la enfermedad, por lo tanto los campos encontrados en áreas bajas, mojadas con drenaje pobres y la susceptibilidad a la inundación son áreas de alta incidencia. El uso de fertilizantes nitrogenados ha demostrado un aumento de la incidencia, pero principalmente porque hay un crecimiento en la planta y las condiciones permanecen más húmedas. Santo mona orizae causa una enfermedad potencialmente devastadora, encontrada en todo el mundo de las regiones templadas y tropicales. Puede destruir hasta el 80% de un cultivo si la enfermedad se desarrolla temprano, incluso si se desarrolla tarde, sin embargo puede disminuir gravemente la calidad y el rendimiento del grano. El tizón bacteriano de la soja es una enfermedad prevalente y destructiva que afecta a millones de hectáreas en toda Asia. Solo en Japón, las pérdidas anuales se estiman entre 22.000 y 110.000 toneladas. El manejo de la niebla bacteriana de la soja se hace más comúnmente plantando plantas de arroz resistentes a las enfermedades. Los tratamientos tradicionales, como las aplicaciones de compuestos de cobre o antibióticos, son en gran medida ineficaces en el control de la niebla bacteriana de la soja. Cada vez más el arroz está siendo modificado genéticamente para resistencia a las enfermedades, ya que el tratamiento resulta difícil. Más de 30 genes han sido identificados como asociados con resistencia a la plaga bacteriana de la hoja y se les ha dado nombre de XA1 a XA33. Los métodos de control biológico son desarrollados relativamente recientes, que no son actualmente de uso común. También pueden utilizarse en el futuro para reducir el daño causado por el tizón bacterial de la hoja, con datos experimentalmente que muestran una redacción del 74% del daño.